Me encanta verte aquí otra vez. En este reto tendrás unos segundos para decidir qué prefieres. Edición Super Mario vs. Elemental. ¡Es curioso! ¿Qué prefieres? ¿Estar siempre vestido de negro como Ember o estar siempre vestido de rosa como Peach? ¿Qué prefieres? ¿Salvar a Wade o salvar a Luigi? ¿Qué prefieres? ¿Ser llamado Ember o ser llamado Peach? ¿Qué prefieres? ¿Ser hipersensible como Wade o ser muy asustadizo como Luigi? ¿Qué prefieres? ¿Quemar todo lo que tocas o todo transformado en hielo? ¿Qué prefieres? ¿Vivir en el apartamento lujoso de Wade o vivir en el Palacio de Peach? ¿Qué prefieres? ¿Ser familia de Wade o ser familia de Mario? ¿Qué prefieres? ¿Tener a Wade como hermano pequeño o tener a Luigi como hermano pequeño? ¿Qué prefieres? ¿Tener a Ember como hermana o tener a Peach como hermana? ¿Qué prefieres? ¿Trabajar para Cumulus o trabajar para Spike? ¿Qué prefieres? ¿Estar en las gradas con ellos o estar en las gradas con ellos? ¿Qué prefieres? ¿Tener la tienda de Brühl y Ember o la pizzería de Mario y Luigi? ¿Qué prefieres? ¿Tener el padre de Ember o tener el padre de Mario? ¿Qué prefieres? ¿Pasar un día con Claude o pasar un día con Todd? Si te estás divirtiendo recuerda dejar tu like y suscribirte para vernos en próximos videos ¿Qué prefieres? ¿Comer un estofado de lava o comer un champiñón? ¿Qué prefieres? ¿Vivir en ciudad elemental o vivir en el reino champiñón? ¿Qué prefieres? ¿Ser un adivino como la madre de Ember o ser un mago como Kamek? ¿Qué prefieres? ¿Estar frente a este cliente o estar frente a Francis? ¿Qué prefieres? ¿Estar fuerte como Wade o ser inteligente como Mario? ¿Qué prefieres? ¿Estar cubierto de cemento o estar encerrado en una jaula sobre lava? ¿Qué prefieres? ¿Compartir tu cama con Ember o compartir tu cama con Todd? ¿Qué prefieres? ¿La música de la película de Elemental o la canción de Bowser? ¿Qué prefieres? ¿Casarte con Ferran Grouchwood o casarte con Bowser? ¿Qué prefieres? ¿Que Ember bese a Wade o que Peach bese a Mario? ¿Qué prefieres? ¿Jugar al juego de las lágrimas con Wade y su familia o hacer un kart con Mario y sus amigos? ¿Qué prefieres? ¿Montar en moto con Ember o montar en moto con Peach? ¿Qué prefieres? ¿Proteger el talismán de los lumen o proteger una superestrella? ¿Qué prefieres? ¿Salvar a Ember o salvar a Peach? ¿Qué prefieres? ¿Ir al cine con Ember y Wade o ir al cine con Mario y Luigi? ¿Qué prefieres? ¿Ember de pequeña o Peach de pequeña? ¿Qué prefieres? ¿Ver una vivistería o ver una flor de fuego? ¿Qué prefieres? ¿Pasar un día con Ember y Wade o pasar un día con Mario y Luigi? ¿Qué prefieres? ¿Unirte a los del elemento fuego o unirte a los Tots? ¿Qué prefieres? ¿Saltar como Ember o saltar como Mario? Muchas gracias por ver el video. Recuerda dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno. Elige tu próximo reto haciendo clic en uno de los siguientes videos. Y recuerda siempre ser curioso.